Las cuatro iniciativas resumidas hoy buscan el respaldo del gobierno para sancionarlas en el Parlamento donde ya fueron presentadas. Se trata del resarcimiento o indemnización a familiares directos de víctimas de hechos de violencia, la penalización de la tenencia de armas a personas con antecedentes judiciales o causas abiertas, la equiparación a la pena de homicidio para traficantes de pasta base y la posibilidad de acceso a la vivienda para víctimas de violencia doméstica. El presidente fue muy receptivo, escuchó, intercambiamos opiniones, ahí nos manifestó que la preocupación es compartida y agradeció el trabajo traído presentado, se comprometió a analizarlo y a dar más noticias, a dar más respuestas. ¿Se habló con el presidente de la baja de la imputabilidad? No, justamente le manifestamos que no veníamos a hablar de eso porque sabemos que no vamos a llegar a puntos de entendimiento, no lo hemos alcanzado, va a ser la gente la que lo resuelva votando libremente, el presidente estuvo de acuerdo y también nos dijo que él no se negaba a analizar las diferentes situaciones que se pudieran poner por delante, más a partir de que la gente se pronuncie.